Con elegante de Yacucho Manta Efectivamente la básica vida de los amigos de todo el Perú Rápidamente se viene por la delantea Depegueme la pista Jarin con A Se viene Jóvenes con Tungo Jóvenes con Tungo Jóvenes con Tungo No, Jóvenes con Tungo es papá Jóvenes con Tungo Jóvenes con Tungo Atención Pedro, se viene Aurora Aurora Viene Pura Sánchez, despegueme la pista Viene Caballo, rápidamente se viene Se viene Gattuso 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 Tranquilo Mira estos mancheros Viene Caballo, despegueme la pista Viene Caballo Viene Caballo Gattuso Pasa, pasa Ya, que suba al escenario Cepata de Cazaca Amarillo Sube al escenario Papá Viene Caballo Viene Caballo Despegueme la pista Despegueme la pista Garecona Se viene por la delantera Chiroque de Vircay Chiroque, 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 Chiroque Chiroque pasa La segunda tensión Pero rápidamente se viene Se viene Caballo Yaychi Se viene Apolo Tungo 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 Acelera los caballos De Toribio Con Jefe ¿Quién va para Jefe? ¿Quién va para Toribio? Ya Corren las apuestas Corren las apuestas Corren las apuestas Ya ¿Para quién más? Toribio 100 Rebelino Acá ahí va Toribio 100 Ya Toribio 100 Ya Toribio 200 Toribio 200 Atención Poma Vilca Atención Va a cobrar La unión de Poma Vilca Partida Se viene Unión Unión de Poma Vilca Efectivamente La pasica Veros Atención Pero rápidamente Se viene por la delantera Debe que me da Vista Javi Se viene Unión de Poma Vilca Hasta el momento Unión 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 Jefe Jefe ¿Cuánto? Jefe 100 soles 100 soles Jefe ¿Quién va para Toribio? No Tranquilo Tranquilo Jefe No importa el nombre Ya El nombre No importa el caballo Ya Para Jefe 100 Ya ¿Quién va para Jefe? ¿Quién va para Toribio? Corren las apuestas Corren las apuestas Corren las apuestas Rebelino Ya A ver Un ratito Acérquense los caballitos Papá Acérquense Ahí está Van a conocer hermanos Tranquilo No más Jarecona Ya ¿Para quién? ¿Para quién papá? ¿Para quién? Ya 50 para Toribio Ya Levante el brazo Crispín de Acobamba Ya ¿Dónde está Crispín de Acobamba? Aquí está Crispín de Acobamba Chachallado Ahí está Con Polo Verde Ya Toribio Está con el Con la indumentaria de seguridad Con el rojo Rebelino Ya Ahí está Toribio Ya Hacia el punto de partida Corran las apuestas Corran las apuestas Corran las apuestas Rebelino Corran las apuestas ¿Para quién papá? Entre ustedes Tomá Agarren Cabacolay Cabacolay Checaricona Se viene Se viene Se viene Por la delantera De Medio La Pista Se viene Se viene Dragón Dejaza cancha Dragón, dragón, dragón Se viene por la delantera Unión de Pomavilca Unión, unión, unión Rápidamente pega la ventaja de cona Rápidamente se viene por la delantera Atención pero se viene Chalay, 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 chalay Corporación Yoma Gindarlacio La producción de Salazar Se viene rápidamente vengador de Acostambo Con taipecito de Sotopamba Efectivamente el amas y cabrador Rápidamente se viene por la delantera Vengador de Acostambo Y pega la vista, jale Se viene por la delantera Se viene la más friante Hasta el momento puede pasar de todos Se viene la más friante Tenga la vista, atención, chalay Chalay, chalay Rápidamente se viene por la delantera Wicho más alacito para ver Rápidamente se viene por la delantera Despeguenme la pista Se viene por la delantera Tuco de Pau Caná Tuco, tuco, tuco Patrón de Jarua Patrón de Jarua Se viene patrón, 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 patrón Patrón de Jarua Unión de Pomavilca Efectivamente la base de los 15 Se lo llevara los 10.000 soles Jalecona Tepe que ve la pista Rápidamente se viene por la delantera Atención pero se viene Pomavilca 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 Papá, por eso les decimos Está con bolera Torojo Torojo Ya Por Rayge de Chupaca Rayge Está con Gérard de Casaca Amarillo, medio Javi Aya ¿Por cuánto va a correr Revenino? Por 22.000 nuevos soles No abres esa plata Revenino Máximo se quiere bloquear Tranquilo 22.000 Revenino Atención pero Está corriendo La gran final Final Y se ve la categoría Pura Sangre Están corriendo Por 22.000 soles Se viene Rayge de Chupaca Con Turco de Pauzgará Y jóvenes De Turco de Pauzgará Efectivamente La base Camero Tepe que ve la pista Se viene por la delantera Gabacolay Chejaricuna Se viene por la delantera Rayge 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 Se viene por la delantera Tepe que ve la pista Se viene el patrón De Jarba Patrón 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 Si viene Chiro Que vircae Chiro Que se viene La tensión Te pegue la pista De la tensión Vale Patrón Se clasifica Patrón 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 de Sarwa patrón, patrón patrón con amor infame se viene con capitancito de Sotopamba amor infame a su madre tranquilo pues hoy donde está el amorragio aplauso rebelino fuerte 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 los aplausos papá nadie está diciendo por favor a Reiki aguanta siguiente carrera ya corran las opuestas corran las opuestas entre ustedes papá para tener que escribirse con Pugacruz efectivamente la másica me dio mucha atención pero se viene la segunda carrera la más brillante la más brillante la más brillante nacional 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 tuco 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 de paucará rápidamente se viene por la delintera tuco de paucará tuco 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 se clasifica en esta bonita afición de la carrera de caballos vamos a suplicar por favor a todos nuestros hermanos respetos guardan respetos por favor ya a nuestros hermanos visitantes atención pero el juego de todas maneras es la partida está corriendo la categoría pura sangre se viene mal amado mal amado de Matipagana se viene con 5G de Ayacucho efectivamente ya se viene por la delantera 5-5-5 atención pero puede pasar el todo se viene 5G 5G